muy buenas cazadoros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver de jumping burrito turbo tiene pinta o ya os digo yo que es el típico latino fácil de saltar dejar pulsado el botón la x 500 altitos y tenemos otro platino fácil dejando pulsado la x y tenemos otro platino fácil totalmente por menos de tres euritos así que dejamos pulsado la x van a ir saldando troceos súper rápido en menos de dos minutos tenemos un platino fácil en garantizado y para toda la familia 200 ya tenemos la mitad en menos de un minuto tenemos ya la mitad de conseguido ahí estamos 300 nos quedan 200 altitos que son bastante rápido sur y burrito 350 otro más burrito burrito caliente 420 450 480 y se viene platino en menos de dos minutos en un minuto y medio casi exactamente así que por supuesto estoy hambriento ahora muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado que le dejáis a la que compartáis que suscribáis que totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós